¡Suscríbete al canal! ¡La tortuga! ¡Muy bien! Número 1. Tienes que buscarlo. ¿Dónde está el número 1? Mira si está por acá. ¿Dónde está el número... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Y el número 1! ¡Muy bien! ¡Dalo, mamá! ¿El número qué? Diga 1. No. Eso. ¿Y el número 2? ¿Dónde estará el número 2? ¡Búscalo! ¿Dónde está el número 2? ¡Búscalo! Mira por acá. A ver, ¿dónde estará el número... ¡Ah! ¿Qué número es ese? ¿Cuál es este número? ¿Qué número es? ¿Cuántos números hay? 2. 2. Exacto. ¿Y el número 3? Vamos a buscar. ¿Dónde estará el número 3? ¡Eso! Por allí. Mira a ver si está por allá el número 3. ¿Dónde estará? ¡Eso! Búscalo por ahí. ¿Dónde estará el número 3? Busca el número 3. ¿Dónde está? ¿Dónde está el número 3? ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué hay por ahí? ¡El número 3! ¡Muy bien! ¡Muy bien!